Date un respiro junto a Dios. Mi nombre es Julio Chapa y deseo compartir contigo el Evangelio de este día martes 8 de enero. Jesús sacia a las multitudes mediante su mensaje y luego a través del pan multiplicado. Jesús ve la indigencia de aquellos que lo esperaban. Jesús se compadece y desde la compasión nos nutre, alimenta, devuelve el sentido del buen vivir. Y por lo tanto tendríamos que pensar nosotros y preguntarnos ¿Quién me ha dado de comer el día de hoy? Desde la mañana alguien preparó el desayuno, aunque pudiera decir a alguno, pues yo me alisto siempre por mí mismo. No hay quien prepare mi alimento. De todos modos hay al menos una persona que se preocupa por nosotros. Al menos una persona que piensa en nosotros y que nos brinda lo mejor de sí por medio de un saludo, por medio de un mensaje de WhatsApp o de red social, por medio de su presencia ya sea en la familia, ya sea en el barrio, ya sea en el centro de trabajo. Siempre habrá alguna persona, al menos una persona que se alegra al encontrarnos y que tiene un sentido de reconocimiento hacia nosotros mismos. Así pues, sintamos o seamos conscientes del sentimiento que provoca esa mirada amable, esa palabra amiga, esa presencia grata de las personas que se dirigen a nosotros con un sincero corazón. Y si somos conscientes de todo esto, entonces comenzaremos a nutrir y alimentar el sentido de nuestra vida, recuperando nuestra dignidad humana. Por lo mismo, siendo conscientes de todo esto, también tendríamos que preguntarnos a quién he dado yo de comer, a quién he considerado en mi vida, quién es la persona afortunada del valor o del cúmulo de valores que poseo en mi persona. Y entonces, haríamos una sinergia interesante donde se comenzaría a gestar una comunidad de compartidos. Y así, con este sentido, venceríamos ese cáncer actual que mucho daño nos hace, la insensibilidad y la indiferencia. Nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a las muchedumbres. Ya ni siquiera vemos quién es migrante, quién es pobre, quién está enfermo, quién tiene una crisis existencial. Nos hemos acostumbrado a la gran masa social. Seamos conscientes de quién nos da de comer y a quiénes hemos dado nosotros nuestro propio alimento para ir venciendo este cáncer de la insensibilidad ante la gran gente o el gran número de personas que vamos encontrando día con día. Demos lo mejor de nosotros. Te invito a que reproduzcas este video, que lo compartas en la red social, en Facebook. Y te agradezco este tiempo que te das. Un respiro junto a Dios.